¿Qué tal amigos de Roller Rolling Review? Estamos en las oficinas de Mizuno y os vamos a presentar toda la gama, en este caso ERZ, esa gama más de competición, esa gama de máximo rendimiento, que la conforman estas cuatro zapatillas empezando con estas nuevas Wave Duel, la que viene a sustituir las en pero la orientada, la más extrema, la orientada a esos corredores de peso ligero que busquen una zapatilla realmente rápida para terrenos de pista, para terrenos de asfalto y que lo que quieran sin duda es esa máxima reactividad que nos va a dar el Propulsion Wave, este nuevo compuesto que sin duda nos va a dar ese dinamismo en estado puro y con este upper realmente ligero una zapatilla que está en torno a los 200 gramos. Un pasito más adelante tenemos estas Mizuno Wave Sonic en versión 2, una zapatilla de 4 milímetros de drop, no tan radical como sería la Duel, pero en este caso también orientada a esos corredores de peso ligero que cuenten con una buena técnica y que quieran sin duda una zapatilla realmente ligera con 220 gramos de peso, quizá no tan radical como la primera Wave Duel pero que al final lleva algo, un pelín más de amortiguación con este Wave encapsulado que no vemos visiblemente. Un pasito, un escalón más por delante tenemos esta nueva renovación de una de las que más nos gustan y que hemos podido probar, esta es Mizuno Wave Shadow en versión 3, quizá la zapatilla mixta de la marca orientada a esos corredores de peso ligero, peso medio, que busquen una combinación buena entre amortiguación y muy buen dinamismo con fijaros una renovación en este upper con 8 milímetros de drop que nos va a dar esos ritmos tanto en entrenamientos alegres como en competiciones y finalmente probablemente la zapatilla ya con soporte dentro de esta gama Earth, esta es Mizuno Wave Paradox en versión 5, la zapatilla como decimos en soporte fijaros porque en esta cara interna incorporan el Wave mucho más vertical con lo cual nos va a dar ese plus de soporte en la cara interna para esos corredores de peso medio que quieran un pelín de dinamismo en sus entrenamientos. Esta es la gama Earth de Mizuno de la casa japonesa, nosotros como siempre tendremos que probarla en vuestra página web roadrunningreview.com y animaros a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.